La Presidenta Bárbara Figueroa En su discurso dejó claro desde el inicio que el enfoque principal por ahora para la CUT será la reforma laboral y los tres puntos que se tomaron que son el fortalecimiento sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva. Y cualquier otro tema o demanda que tengan los trabajadores o quieran plantearse, hoy no es prioridad para la CUT. En cuanto a la explicación del acuerdo llegado por el monto del salario mínimo, dijo, era de la única manera que podemos instalar las reformas laborales con el gobierno. Por lo tanto, bajo este contexto y después de realizar nuestro ampliado regional con la participación de trabajadores y organizaciones de los distintos sectores, privados, públicos, sindicatos, contratistas, subcontratistas, comercios, servicios, salud y educación, la CUT de los Ríos declara Lamentamos profundamente el proceder, las gestiones y acuerdos que la Central ha llevado con el gobierno para consensuar los avances acordados en ampliados anteriores con las organizaciones regionales, las cuales no solo no se han respetado, sino además se dejan a un lado los ejes más importantes y sentido por la clase trabajadora. Aquí no se ve de ninguna manera el compromiso social por terminar y producir los cambios que los trabajadores por tanto tiempo estamos esperando, como lo es un nuevo código laboral, un nuevo sistema de pensiones y una profunda reforma tributaria. Creemos que para avanzar en democracia se necesita que se vinculen los actores principales en decisión y participación concreta. Hoy los trabajadores más desprotegidos de nuestro país deberán sobrevivir con un miserable sueldo de 225.000 pesos. Y estos son los trabajadores del sector más precarizado, donde no pueden formar sindicato ni negociar colectivamente. Los trabajadores hoy necesitamos con urgencia un nuevo sistema de pensiones, donde se termine con el lucro y robo de nuestros dineros y nos garanticen las pensiones dignas que necesitamos. Aquí la CUP nacional, por compromiso y deber moral y ético, debe sumarse al trabajo de las coordinadoras que estamos luchando por terminar con las AFP y no apoyar un programa de gobierno donde se requiere y se quiere, donde se quiere instalar un sistema de AFP estatal regido por el artículo 3.500 de la ley de pensiones porque será más de lo mismo. Necesitamos un nuevo código laboral creado en democracia y que garantice terminar con las discriminaciones, abuso y malas prácticas en el mundo laboral y sindical. Lo que la CUP nacional recoge de esta demanda es insuficiente para los alcances deseados. Con respecto al llamado a movilización a nivel nacional este 4 de septiembre, decimos la CUP de la región de Los Ríos y su provincial Valdivia no se prestará para utilizar a los trabajadores una vez más y mucho menos para un lavadero de imagen de los dirigentes que encabezan la CUP nacional. Aunque creemos que las movilizaciones en las calles es una de las mayores herramientas de los trabajadores para hacerse escuchar en esta vez no nos sumaremos al llamado de la central por todos los motivos ya expresados. Hacemos un llamado a los trabajadores de la región a la unidad con consecuencia de clase para que juntos podamos y luchar arduamente por todas nuestras demandas tanto a nivel nacional como también a nivel local. Como CUP de Los Ríos seguiremos luchando por cualquier derecho y proteger a los trabajadores con consecuencia y asumiendo nuestra responsabilidad en el trabajo sindical pero con independencia y pluralismo en los temas de decisiones con las organizaciones y trabajadores de bases escuchando y asumiendo los compromisos para así avanzar en unidad en forma democrática por la libertad de los trabajadores y sus derechos arriba a los que luchan. Los trabajadores valdivianos asociados y reunidos en la CUP han tomado esta determinación dado que la intervención de nuestro presidente en el último ampliado de la CUP no fue considerada como un tema importante para los trabajadores de la Nación. Valdivia es una de las regiones que mejor manifiesta su disconformismo Valdivia no marcha con cinco trabajadores marcha con todos Valdivia no marcha con cinco estudiantes marcha con todos y hoy día nosotros no estamos disponibles para hacer correo de transmisión de las políticas del centralismo nos aburrimos de que el centralismo nos haga con nosotros lo que quiera para nosotros hoy día vamos a desobedecer el mandato de nuestra central unitaria de trabajadores a nivel nacional porque efectivamente no está a tono con los intereses de los trabajadores y nosotros no queremos que esta CUP se preste para precarizar las condiciones de los trabajadores por eso estamos en contra porque la CUP es el mayor poder que tienen los trabajadores es el único ente político que nos relaciona con los actores políticos con el gobierno y con los empresarios y si seguimos aceptando que migaja indudablemente que la condición de los trabajadores va a ser precaria